Julio, 21 años, atormentado y rencoroso, necesita las drogas para vivir. Aquejado de un fuerte asma, Julio traslada su residencia de Valencia a Lanzarote para que mejore su salud. Lejos de agradecérselo, Julio castiga a diario con gritos y golpes. ¡Me cago en la puta! Se está poniendo ya gilipolle y te lo juro que te voy a dar una... ¡Me cago en la puta madre! No es justo que esté haciendo esto. Me llamo Pedro García Aguado. Como Julio, me drogaba para olvidarme de mis problemas. Ahora, ayudo a jóvenes rebeldes. Soy su hermano mayor. ¡Ya estoy despierto ya! Tira a bañarte. ¡Ya estoy despierto! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Hola, soy Julio y tengo problemas con la cocaína. Tengo bastantes juicios por sacar un arma blanca por la vía pública. Después he tenido alguna que otra detención por la Guardia Civil. A través de que mi pareja, bueno, y él me dejó, también he tenido bastantes problemas. He vuelto a caer en temas de cocaína, he tenido más problemas y lo pago con todo el mundo. Porque como estoy mal y me vienen a tocar los huevos, por eso soy follón. Déjame solo y punto. Cuando yo quiera hablarte, te hablaré y ya está. ¡Ah, pues luego no te voy a escuchar! Julio, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Me cago en la puta! Yo quiero saber por qué es todo esto. Que, tío, que no me comas la cabeza. ¿Por qué no te lo dices? Yo he sido una tonta, una gilipollas, por haberme dejado manipular por ti. ¿Por qué? ¿Por qué tú me has manipulado? ¿No te has manipulado a ti? Tú me estás manipulando un montón. Tú estás mal. Yo estoy mal, claro que sí. Tú estás delirando. ¿Y a ti te manipulo? Sí, Julio, sí. Venga, dime, ¿en qué? Sí, lo de ayer. Pero si le haces, si le haces... Eso manipula... ¡Mamá, que debo quitarme! ¡Mamá, que debo quitarme! Eso manipularte. Tú eres Julio. Sí. Muy bien. ¿Y tú por qué le portas ahí con tu padre? Él sabe por qué. Dime por qué tú. Porque dijo una cosa que no tenía que haber dicho. Y yo no soy ningún yonki ni una mierda como él. Seguro para hablar, no puedo hablar. ¿Te llamó yonki? No, pero acá él no es nadie para decirme que yo no tenga que tener plantas ni que si fumo, no dejo de meter mi historia. ¿Qué cultivas marihuana tú? ¿Para consumo o para...? Consumo propio. Consumo propio. Curioso, ¿no? Que un tío con asma fume y no se cuide. Pero es que aquí no me va a pasar nada. ¿No te pasa nada o eso piensas tú? Julio está empezando a vivir sin drogas, aunque todavía le queda un difícil camino por recorrer. Sé que es un gran chico y que lo conseguirá.